Lo más importante del día de pierna realmente es el trabajo de movilidad previo, no solo a nivel de columna, sino a nivel de activación muscular. Entre más activos entremos a la rutina, mucho mayor potencial de que sea un mejor entrenamiento o una mejor sesión de trabajo. Y el trabajo de movilidad es importante porque nos permite prevenir lesiones, sobre todo. Entonces, es maluco, pero hay que hacerlo. Se ve uno ridículo, se ve medio sexual, pero hay que hacerlo. ¿Se les pide si está muy duro hacerlo? Pues uno que tú quieras. Que te suelte. Vamos a darle este teclico unos. Vamos a aprender hoy estiramientos con parís. París me estira, rodillas al pecho, lo que más puedas. Déjala espiar a un lado, a un plato, no, 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 vean esto tan sexual. Y la de una no va hacia abajo, no, hacia abajo, la palma hacia abajo. Que te estire el pecho y te estira lo que tú más puedas. Tu rango. Nunca se debe facilitar el rango, es el rango que él puede hacer. Si él está muy tenso, si no tiene buena elasticidad, es su rango. Paulatinamente irá soltando. Mucha gente llega a hacerle fuerza y está mal hecho. Ay, guapo. 20 segundos cambia. Uy. Ahora esa trata de trojar el rango. Y ya acasa el pecho rango. Posteriormente a ese trabajo, viene el más importante y el que la gente pasa por alto. Uno no debe hacer estiramientos normales, estáticos, sino estiramientos dinámicos. ¿Por qué? Porque no sube la temperatura corporal, irrigación sanguínea y adicionalmente mejora mucho los rangos de movilidad. Entonces hagan antes de entrenar estiramientos dinámicos y después de entrenar estiramientos estáticos. Este sería el estiramiento balístico o estiramiento dinámico. Mejora rangos, sube temperatura corporal, irrigación sanguínea y nos prepara para entrar más activos. Se ve ridículo y lo es. ¿Ustedes han visto a alguien haciendo esto antes de hacer piernas? Ni a Filchit. Ni a Filchit. Ni a Kygrim. Ni a Kygrim. No, en las rutinas de la mayoría de personas yo nunca veo este tipo de juego previo. Y esto es como en el sexo, juego previo. Esto sería serie de aproximación, no cuenta como trabajo. Es decir, no es una serie funcional, pero hay que hacer series de aproximación. ¿Qué te pasa en el movimiento? Bueno, vamos a hacer primero un trabajo de fuerza en cuanto a sentadilla y peso muerto. Y después algo de estrés metabólico en otros ejércitos como prensa, extensiones. Aproximación. Como es fuerza, vamos a hacer entre 3 y 5 repeticiones. Ya mi compañero está haciendo ya. Entre 3 y 5 todas, inclusive las de aproximación. ¿Cuántas vamos a tirar ahí? 5 series, con el fuerza. Hasta la aproximación. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. Les va a explicar algo. De la sentadilla. Que me ha servido mucho a mí. Primero. Entre más cerremos las escápulas, mayor soporte vamos a tener. Muchas personas tienen la preferencia de abrir mucho los brazos. Y yo antes lo hacía. Pero a lo largo de la evolución de mi sentadilla, he visto muchísimos mejores resultados en estabilización. Entre más cierro las escápulas. Entonces entre más cierro las escápulas, más saco pecho. Mejor es el movimiento. Cuando estoy así de suelo. Entonces cierro las escápulas. Y segundo. La mayoría de personas hacen esto en una sentadilla. Se agachan. Solo hacen esto. Y desde ahí parte la sentadilla. Es erróneo. Por eso es la gran mayoría de problemas de rodilla. La sentadilla parte de un movimiento paralelo. Simultáneo. Entre rodilla y cadera. Entonces. Rodilla. Y cadera a la vez. Entonces hacemos es esto. Como si lo fuéramos a meter. Y luego a sacar. Ya van a ver. Para que no se olviden de esto. Entonces escápulas no tan abiertas. Sino para el contrario. Cerradas. Más cerradas. Y posteriormente. Acuérdense de este movimiento. Adentro. Afuera. Súbrelo. Tómalo. Súbrelo. Tómalo. Entonces desde ahí es que parte la sentadilla. Desde cadera y rodilla. Entonces. Cadera y rodilla. ¿Cuál es el cinturón? El transverso. El core. El abdomen. Empieza a mejorar. Cierra un toque más las escápulas y las piernas. Y sal de cadera. ¿Ves? Toma eso. Toma eso. Toma lo tuyo. Súbrelo. Toma lo tuyo. Eso. Eso. Pero sal. Saca cadera. Eso. Mucho mejor. Y saca pecho. Última. Cuartos. Muy buena. Es un leve cambio. Acá puede que ni se vea. Pero allá se siente mucho. Me toca desmovilidad articular. Mejorarla para poder hacer lo de la escápula que dice Marín. Los tiempos de descanso no los respeta nadie. La gente descansa de una manera muy instintiva. Es muy recomendable que cuando estemos haciendo trabajo de tensión mecánica, fuerza, no descansemos muy poco porque comprometemos la tensión mecánica. Descansos de entre dos y medio a tres minutos son idóneos para el trabajo de fuerza. Incluso para deportes de potencia, cinco minutos de descanso. Nosotros estamos con miras a la hipertrofia, entonces tres minutos. Y cuando vamos a tensión mecánica, a estrés metabólico, perdón, desde 45 y hasta minuto y medio es idóneo. Lo que pasa es que mi movilidad está... No, por eso para que... Entonces voy a empezar a cillar. No me juzgues. No vine aquí a que me juzgaras. Es que se mire... Es que se mire... Te lo meto, te lo saco, te lo saco, te lo meto, te lo saco, te lo meto, te lo... La mano es tuyo. Venga. Je-sus-je-bus-addiós. Bueno. Vamos a ver. Eso. Punta. Duro. Una. Dos. Respira. Sa. Cuatro. Cuatro. Bien, guarda. Siá. Siá. Dos. Dos. Uno. Cierra escápulas poquito, poquito a poquito, milímetros. Una, uno, bajada, dos, tres, cuatro, muy bueno, bien. Una frecuencia cardíaca normal, 55, 75% de frecuencia cardíaca máxima, estaría entre 115, 125 pulsaciones por minuto. Él está en 165 de pie. Entonces, esto es importantísimo, dar un visaje impresionante hasta que todo el gimnasio mire. Y ahí queda uno como un idiota clavado abajo. Ya todo el gimnasio está mirando por la tosía de 12. Bueno, vamos por tres, no me voy a maltratar tanto. ¿Tres? Sí. ¿Listo? Suave, suavecito. Uno pone cara que está normal, casual. Pero por dentro está muerto. Vamos. Bien. Si algo te quedas clavado en la jaula. Vamos. Saca pecho. Una. Baja, baja ese hipocita. Arriba. Dos. Duro. Guarda. Mira, mira la profundidad de eso, mira. Mira esta profundidad. ¿Por qué no te gusta pasar de tres? 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 No, porque yo siempre caliento hasta cuatro y luego empieza el entrenamiento, de verdad, con seis, siete etapas. Pero eso no me gusta hacerlo en las cámaras, porque les doy. A mí me da mucha tristeza porque yo soy provinciano, vengo de 1300 metros sobre el nivel del mar, él es el nativo y estamos al doble de mi altura, un poco más de al doble. El estado hipóxico en el que me encuentro puede generarme soroche, pero el que está muriendo es él. Pura mierda. Enredando a la gente. No, 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 a mí me da muy duro en Bogotá, en ritmo. No, es que yo también estuve, estuve, viajé dos meses en Barranquilla. Solo que yo subo fotos viejas, material viejo. Extraña las burritas. Ya a los tres minutos, ¿en cuánto estado te puede decir? 160, 156. 55. 54, 53. ¿Listo? 52. 51, 50. Duro. Você vai lucharle. ¿No? No. Uh. ¿Va a lucharle? Sí. ¿ until que me quedo? Como yo tengo una hernia, entonces probablemente haga una, por seguridad es material de mi intestino. Si, vamos, vamos, cuantos años tienes? 20 contra 32 de puro power, papi cuantas? 3, 2, 3, 2, 3, 5 y pues juntas 5, vamos, guardate pa que son muertos, entonces, buena espalda, abajo, rompe, rompe, 1, 2, rompe, esa, 3, muy buena. Tráeme esta marica, yo les voy a decir una cosa, tráeme esa ahí, donde esta la fuerza de la muñeca? Es mil veces hacer este agarre, hacer un agarre pronosupino, es mil veces, mejor, genera muchas descompensaciones, yo antes decía que esto era para maricas. Yo hace 2 años me hago peso muerto, entonces, podrán entender, para pincerlo. Entonces nos metamos, cuantas vamos ahí? 5? 5? 5? 3 y 5, si. Como es esa mierda, nos metamos? Para que le montemos, ahorita más peso. 3? Siempre 3 y 5, muy bien. El peso muerto funciona mejor en rangos que fe. 1, 2, 2, 3, 4. Espacio 2, 3, 4. Espacio 2, 3, 4, 5. Espacio es para la altura, que me están bateando, ese peso, pero yo siento estos veces pesados. Hay un gimnasio donde yo voy Putas discos De esos que dicen 50 libras y pesan 100 Y no tienen de donde agarrar Y se queda en el piso y se cae pegado Nunca me hubiera de meter eso Nunca el pudiera, no tiene eso Creo que hace como 2 años Cuando era bien fiebre Nunca te he metido con 4 No, yo máximo me he metido con 2 Con 2 Era negro también Y el sur Listo, nos fuimos Pues puta Pero en sentadillas si Empezaste eso a decir Pero aquí no, 6 Yo te dije Ah no, es que el primer ejercicio Uno siempre se cuida más Aquí si que sin miedo El cuerpo a nivel muscular Y Articular es como un queso Doble crema O mozarella Frío La mozarella hace parte Caliente La mozarella estira ¿Viste? Eres una mozarella Listo Ay, son solo 3 Y si la dejando de abajo No me queda más fácil Yo te la cuento de abajo O donde es mejor Desde abajo Esa cara de preocupación Un poquito hace la cabeza Esto se mete uno aquí Para que no se le salga con la camisa entera Lo mete entre el calcón Listo Ahora si Mira ese pecho peludo Grabemos este pecho peludo Ahora si Miren este pecho peludo Ahora si Miren este pecho peludo Miren este pecho peludo El es natural Dos gramos de tesi Y el es caverman Vamos a probar aquí Hacer 3 Ah, atrás me puso esta mía de arriba Y el cinturón Está en cordón Y la venda La venda La venda Venda de keiko en punta Listo Una Vamos Descarga Saca pecho Dos Apreda Cadera Va a cadera Sube Uno Bien Mando Ay me puta Me da miedo Es como los videos Termino ahí Tengo miedo Vean les voy a decir algo No es una excusa para nada Que lo voy a hacer Estoy mentalizado Pero por ejemplo Ayer fui un día sin carbohidratos Y hoy estoy en ayuno Y marcan una pequeña diferencia Pero Todo está acá Vamos a ver Ya que hijo de punta Parita No pain no game Voy por al menos Tres Que puta Papi Ocho Vamos por estas tres Estas ocho como ayer Vamos Yo si puedo hacer solo una seta Como ayer Platito como ayer Listo U 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 Ayer Tres 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 Cres Vamos a ver si puedo sacarla por lo menos, todo es mental Diego Farid, voy a sacarlo, voy a sacarlo, ay yo gritando, ya todo el mundo me va a estar mirando y yo no va a levantar esta mierda, ay hue puta, papi fuerza, eso no esta pegado, mucha gente se queda como se despega pegado, no esta pegado, despega esa mierda, abdomen apretado, cadera un poco mas baja, saca el pecho, vamos, no esta pegado, vamos, no de su besar, no de su besar, no de su besar, vamos a ver si me sale esto mal parido, desde abajo como desde alla, eso no es nada, eso no es nada, vamos a escucharla, vamos, ah, eh, ah, eh, qué ego, y acerca a va sacar L Emposa, es un golpe que..., ah, eh, tienes que meter στη Israelites, las piernas, las piernas, esp fazla o las piernas, las piernas y esos un cabe un Gospel de lo mismo, una derecha, i, dairy, entrega el avons profundidad del rato, No lo quieren en el gimnasio. Ay, con orrea. Fuimos. Ya. Ya, fácil. Más cortos. Una. Dos. Yo saqué dos en mi R.M. Papi, pero es que yo hace dos años. Pero yo saqué dos en mi R.M. Pues sacame este y saca tres. Pues sacame este y sacaste el P.M. Duro. Uy, tu puta. Se puede. Se puede. Saca el pecho. Baja más la espalda y te para. Pisa duro. Pisa duro. Pisa duro. Ya, ya. Sigue, sigue, sigue. Ay, no. Una bala. No, no, no. Vámonos. Ah. Hoy, hoy me ha ganado París. Pero volveré en un mes. Volveré en un mes con 100 miligramos de oxígeno y coloma. Hijo de puta. Vamos con todo. A veces se gana, a veces se pierde. Perder es ganar un poco. Sí, Matura. Mi stand, si yo hago lo mío. Esto se llama Maratón de 7. Y es sencillito. Porque entonces arrancamos. Si no toca, no vale. No vale. No vale. Hay por ti. Una. Ahora bala de dos. Una. Dos. Ahora bala de tres. Una. Dos. Tres. Ahora bala de cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahora bala de cinco. Una. Dos. Tres. Tres. Ahora bala de siete. Va. Cierro, mamá. Tres. Tres. Cierro, mamá. Tres. 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 ah 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 yo no estoy gritando no sé yo me desmayo cuánto se hace en el total 7 6 esto se desencaja solo hay que Pasa de 5. Pasa de la gala. Al ángulo. ¿Total? Si. Toca. Toca. Una. Ahora la de 2. Una. Dos. Cae 3. Una. Dos. Cae 4. Una. Dos. 3. 4. La de 5. 1. 2. 3. 4. 5. La de 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. La de 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Qué pela la que me dice. ¿Cómo ha ajustado esta mierda? Suena. Este marica está relajado. Yo estoy muerto en esto. A mí, es Bogotá. Yo estoy ahogado. Yo estoy ahogado. Tengo miedo. No me pese a mi termo de Anderarmo. Un saludo para Anderarmo en Colombia. Estoy buscando patrocinio. Estoy buscando patrocinio. Listo. Nos vimos. Qué rico. Qué potencia. Una. Una. Dos. Una. Dos. Dos. Tres. Descansa. Va. Una. Dos. ¡Ah! Cuatro, papi. Cuatro. Duro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ah! Estaba en un segundo. Vale, papi. Ale. Tuya. Tuya. Voy por la de 6. Se me llevó la juventud. Está mal parida. Un saludo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La última. Ahí. Ahí pues. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ah! ¡Ah! Sí, señores. Sí, se puede. Fuerte. ¡Fuerte! Qué fuerte. Cumetro. ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Sí! vamos vamos a hundirse la parita no mentiras que esto ya cansa 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 5, para para de 6, vamos 1,2,3 4,5 6, para 7 1,2,3 4 5 6 7 se fue el slow motion de la cámara Marín en el piso 12 1,2,3 Dios mío dame fuerzas con Dios lo puedo Cristo me fortalece esto se ve muy gay vamos 1,2,3 listo estoy mareado yo también estoy muy mareado malparido hijo de puta ay oh no no todo es mental todo es mental es un peso muerto 1 todo es mental vamos 1,2 vamos 1,2 3 vamos duro 1,2 3 4 duro papi duro no hay peso papi estoy que me vomito si dos 5,5 y ya 1 2 3 4 5 se puede papi, se puede descanse, descanse no peso no peso no peso 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 15 15 12 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 Ah papi, yo te dije que la cagamos Ya? No Más Ahí No, ahí hiciste el anterior Un poquito más adelante Cada una, corre más adelante Un poquito más adelante Ahí estabas en el anterior Todo como por acá Ahí, esa Ay, si mami me quiere matar, pura mierda No, sí, en todas las cambié papi Una Dos Una 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 5, 6, ¡vamos! 7, dura y con la punta, duro, ya, 1, 2, 3, abajo, abajo, 7, dura y con la punta, vamos, 6, vamos y con la punta, bien, guarden a la mierda, Un monstruo, papi, un monstruo. No. Un nuevo aburrimiento. Vamos. Un aburrimiento. Un saludo. y 10 de pliometría pero alta ¿cuántas series? a ver si mal papi esto no puede tener la pierna vamos ya 6 7 baja todo vamos 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 se transforma en el aire no para el tarima en el aire vamos 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 más arriba 2 arriba 5 más 6 explosivos 7 explosivos 8 9 10 4 5 6 6 7 8 5 9 10 6 10 10 10 12 9 10 11 13 18 bien el rapi salta alto y nos preocupa explosividad ahí está el movimiento salta en esta mierda aquí hay una sentadilla profunda sale, siga dos minutos una, dos, ocho dos, tres vamos alto, cuatro cinco, ese ritmo seis, arriba, siete estira y tensión a ocho nueve, siete para saltarlo y tensión a ocho Desaguantando, desaguantando. 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 desaguantando. Última Viserie 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántas? Quince, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Antes terminemos acá. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Claro, porque están grandes! ¿Y ahorita qué hacías tú mandando besos mientras se grababan? ¡Gracias! 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 ¡Listo, vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez más! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero hicimos un trabajo de fuerza, hicimos tensión mecánica con enfoque de 3 a 5 repeticiones Incluso José empezó muerto, hizo un RM o trató de hacer un RM Nos basamos en dos ejercicios básicos de fuerza, uno fue sentadilla y otro fue peso muerto Posteriormente, luego de haber fatigado o prefatigado un poco las fibras rápidas Esas fibras que se fatigan rápidamente porque son muy explosivas, tienen mucha fuerza pero poca resistencia Posteriormente pasamos a hacer estrés metabólico Entonces predominan repeticiones altas, descansos pequeños Y incluimos por ejemplo algo que me gusta bastante que es maratón de 7 Que va de 1 hasta 7, en total suma 28 repeticiones Límite máximo de hipertropia sarcoplasmática La verdad se ve un poco sencillo, yo no sé si lo vean sencillo o no Pero es extenuante, yo estoy bastante cansado Sacada de mierda literal Para el entrenamiento de fuerza me sacó aquí la mierda el muchacho en peso muerto Pero cuando pasamos a la jata me tocó atenderlo Y volvimos al curl y me volvió a sacar la mierda Y en la ascensión también Y pleometría, casi nadie incluye la pleometría en sus sesiones Es la primera vez que la incluyo yo Es muy interesante porque mejora El despegue, como todo Exacto, mejora la potencia Los movimientos de fuerza están basados en la potencia La rapidez con la que tú desarrollas una fuerza Y la plometría ayuda muchísimo a mejorar la potencia Ay, yo he gritado así, estoy bombeado ya Como hombres Ahorita nos vamos a dar el beso del final del entrenamiento Eso pasa en la pantorrilla, cuando se cree que llegó al fallo Mentira Te quedaron las 20 más Pás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Esto es trabajo duro! ¡Yo tengo una pantorrilla pésima! ¡Ya llevo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cuántas seguimos los dos? ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! ¡Mantos! ¡Cincuenta! ¿Cuántas seguimos los dos? ¡Tres! Bueno, lo más importante de una rutina es que realmente esté planeada, al ustedes planear pueden garantizar que exista una buena estructura de esa sesión de trabajo, si ustedes tienen una buena estructura es mucho más factible que hagan las cosas bien y optimicen los resultados, hicimos un trabajo de movilidad, un trabajo de estiramiento dinámico, posteriormente como esta sesión incluía fuerza y algo más de fuerza resistencia, incluimos las dos y ahora estamos haciendo un poco de vuelta a la calma, la vuelta a la calma puede estar acompañada de estiramientos estáticos, es decir el típico estiramiento que ustedes hacen donde se quedan quietos y buscan elongación a nivel muscular, terminamos la rutina, ahorita vamos a comer algo, yo voy a romper el ayuno, casi siempre entreno en ayunas, no lo recomiendo para quienes no practican un protocolo organizado de ayuno intermitente, siempre es preferible comer antes de entrenar a menos que estén ayunando y hayan hecho su propia individualidad metabólica, pero siempre que puedan comer, coman antes de entrenar y después de entrenar, la comida peri-entreno antes, durante y después acompañada de un excelente entreno es la que va a trabajar más en pro de construir resultados, muy bien, muy bien.